Hola apasionados, bienvenidos a un nuevo video Bueno, como bien habéis podido leer en el titulo En este video vamos a hacer el unboxing de un regalo de un suscriptor Vale, que he recibido Y bueno, mientras lo voy abriendo voy a explicar algunas cosas Aquí tenemos el paquete, vale Este suscriptor es Sollona, imagino que algunos lo conoceréis Es un gran suscriptor del canal Y bueno, a raíz del video de la cadena de favores Se puso en contacto, nos pusimos en contacto mutuamente el uno con el otro Vía email y luego vía whatsapp Y bueno, estuvimos hablando y me comentó que tenía un par de roca dragón en su casa Que no les daba uso y que si a mi me hacían falta Si me podían servir para el nuevo montaje que me la enviaba Y bueno, enseguida me imaginé en la cabeza, en el nuevo montaje Me imaginé la roca dragón puesta en el acuario Y la verdad que imaginé que quedaría muy bien Entonces me hizo muchísima ilusión Y bueno, me mandó la roca La recibí hoy el domingo, la recibí el viernes Vale No la he abierto todavía porque obviamente quería hacer el video para compartirlo con todos vosotros Y bueno, por supuesto estoy súper agradecido Súper agradecido a Sollona Que además he tenido la oportunidad de conocerlo, aunque solo sea vía whatsapp Hemos hablado bastante Y me he dado cuenta que es un tío de puta madre Es un chaval cojonudo Que me ha caído súper bien Llevamos bastante tiempo hablando por whatsapp como ya digo Y es muy buena gente Y sobre todo, te digo, estoy muy agradecido por este regalo Que me ha hecho muchísima ilusión Porque son un tipo de rocas que además que a mí me gustan bastante Son muy bonitas Es que aquí en la zona donde yo vivo, en las tiendas, no las encuentro Porque la verdad es que las he buscado porque creía que podían quedar bien Pero no las he encontrado Aquí pues lo típico, he encontrado pizarra, rocallas y poco más La verdad es que no tengo oportunidad de encontrar este tipo de rocas por aquí Entonces, si viene bien empaquetado, sí Pues la verdad, como ya he dicho, me hizo muchísima ilusión Así que aquí las tenemos, estoy deseando verlas Estoy deseando verlas Vale, pues aquí Parece que tenemos una Buah Aquí os la enseño Qué preciosidad de roca Madre mía Es que me la estoy imaginando puesta en el acuario Es una preciosidad A ver, vamos a ver la otra Ahí está la otra Muy bien envuelta Aquí tenemos la otra Madre mía Fijaos Fijaos qué pedazo de roca Es que me encanta este tipo de roca Es una de las rocas que más me gusta Por la forma que tiene ¿Vale? Todos los agujeros que tiene Y todas las vetas que tiene Un tipo de roca que siempre Siempre me ha gustado muchísimo Y efectuando la rocalla Que yo compré para los Malawi Que la compré en un vivero 40 céntimos el kilo Porque las tiendas teclaban 7 pavos el kilo Por la rocalla Y en un vivero yo la encontré 40 céntimos el kilo Entonces efectuando la rocalla Y si acaso la pizarra Que es difícil también de encontrar La roca Comprar roca en una tienda Se está convirtiendo en algo prohibitivo Por su precio Aparte es que yo aquí no la he encontrado Y es que estoy alucinando Es que son preciosas Son preciosas Obviamente no podré meter las dos Porque en un 35 litros Si meto estas dos rocas No me queda buco para meter mucho más Meteré si acaso una Meteré si acaso esta La puedo partir por la mitad O meterla en alguna esquina Le voy a buscar sitio Y le voy a buscar una buena ubicación Y va a quedar chulísima dentro del acuario Así que pues nada más Simplemente darte las gracias a Sonjona Es que no me lo creo Porque Joder hace poco vi un vídeo De mi hermano Moisés En el que Un suscriptor también le regalaba No me acuerdo que fue lo que le regaló Y me acuerdo que le dije Joder yo quiero tener suscriptores así Y cuando Y cuando me dijiste que me enviaba estas dos rocas La verdad es que no me lo creía Así que No me cansaré de darte las gracias a Sonjona Es que no me lo creo No me lo creo Son preciosas Y la verdad que me van a venir muy bien Muy bien Así que nada Es que no tengo palabras De verdad no tengo palabras Despido el vídeo Ya veréis la roca en el nuevo montaje Otra vez mil gracias Sonjona La verdad que ha sido un detallazo Y nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo darle a like Suscribiros al canal si no lo estáis Dale a la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo A ver si esta semana ya Termino de editar el vídeo del montaje Del 35 litros Y lo subo para que Para que podamos verlo todo Así que nada Como siempre digo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Toculo de la cana y mi babi Llevo Toculo de la cana y mi babi